Muy bien, y acá estamos en el piso por fin con Susana Ferrari, actriz de Vamos a contar mentiras, obra dirigida por Ana Provenzano, que podés ir a verla todos los viernes a las 9 de la noche en Sala Ama. Y te recuerdo que estamos sorteando entradas para ver esta obra. Ahora, llamanos al 424-2769, déjanos los tres últimos números del documento y el nombre completo. ¿Cómo estás, Susana? ¿Qué tal? Encantada. Bien, muy bien. Muy contenta con la obra. Bueno, esta obra es una de las obras más representadas en lo que es el teatro de la comedia. Actúan el español Alfonso Paso, Claudio Márquez, Celina Hernández. Alfonso Paso es el autor. El autor de la obra. Actúan Claudio Márquez, Celina Hernández, Alejandro Silveira y, quien les salga acá, Susana Ferrari. Marcelo Barbosa, Juan Mazú, Amanda Garbo. Bueno, Amanda Garbo, Marcelo y Anita Garbarino es la primera vez que se suben al escenario. ¿Y quiénes estaban antes? No, no, no. No, no. Arrancamos este año con ellos y ellos por primera vez, Amanda Garbo estudia en la escuela de teatro y, bueno, Marcelo viene de la música, canta y demás, pero no tenían experiencia teatral, digamos. O sea que ellos, es su debut teatral y la verdad que muy bien, se engancharon muy bien con el grupo, el grupo es muy lindo. ¿Y cuándo empezaron a ensayar esta obra? Y esta obra se empezó a ensayar a principios de año. ¿A principios de año? Marzo. Claro. Sí, pero ya antes. Y el año pasado hicimos otra. Usted puede ser el asesino, que es la misma temática. Manteniendo... Claro. O sea que ya veníamos preparados para lo que es la comedia, ¿no es cierto? Para las entradas, las salidas, todo el juego que es la comedia, que es difícil. Uno lo ve y parece muy fácil, cuando vos lo ves, decís, bueno, pero esto es fácil de hacer, macana, no es fácil. No, no, para nada. Coordinar los tiempos. Bueno, por suerte para eso está Ana Provenzano, que es la que nos dirige, que nos tiene la paciencia, pobre mujer. Hay mucha letra, los tres personajes principales tienen mucha letra. Pero es una obra que tampoco no le podés sacar, porque cualquier cosita que le quieras sacar te pierde totalmente sentido. Está muy, muy bien escrita. Está muy bien escrita. Ahora, ¿cómo te llevas con tu personaje en esta obra? Contanos un poco sobre el personaje que interpretás. Sí, mi personaje es un personaje muy gracioso, así como, este, con un aire de, así, de mucha simpatía, es muy cándida, y es una vecina, es la típica vecina entrometida. Ella, no sé si te diría chusma, chusma, ella vive en su mundo, ella quiere saber, ella quiere saber qué es lo que pasa ahí, se ve que está muy aburrida, también como la protagonista. Esa vecina que siempre tiene una excusa para... Para ir y meterse en tu casa y ver, y no sé si criticar y después ir contar, pero me parece que ella tiene la impresión que en esa casa se lo pasa fantástico, mucho mejor que en la de ella. Sí. Entonces, ella quiere estar, quiere ser parte de eso. Entonces, hace sus apariciones permanentemente. ¿Tenés vecino así, por casualidad? No, yo voy a ir así cuando era chiquita. Entonces, te costó mucho hacerlo. Cuando era chiquita, a ver. En la casa del vecino tienes. A mí me encanta, sí, 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 mi mamá me cargaba porque mi mamá no conocía a nadie, yo nací, viví, toda mi infancia era una cortada. Mi mamá no conocía a nadie, yo sabía todo, casa por casa, quién vivía, conocía todas las casas de la cortada, es más. Así que sí, por eso te la puedo describir bien a la vecina, ¿no? Es así, no es una vecina que chusmea ni nada y ella quiere saber y, bueno, y medio que se ve involucrada también por la protagonista en toda una mentira de ella. Vamos a contarle un poco al público sobre la trama de esta obra, para quienes todavía no la vieron, yo se la recomiendo, está todos los viernes 9 de la noche en Salama, la pueden ir a ver. Contanos de qué se trata. Bueno, es la vida de una pareja en la cual ella está muy bien económicamente y ella es una mujer que fundamentalmente lo que está es muy aburrida. Tienen amigos, se ve que tiene un nivel de vida interesante, pero no le basta a eso porque se aburre, porque no tiene una vida propia, digamos. Entonces, bueno, ella le encuentra la solución a esto inventando mentiras, toda una sarta de mentiras. Como que necesita que le pase algo, no le pasa nada. Necesita que le pase algo interesante. Entonces no es que se va a poner a estudiar o va a ir a trabajar, no. Y no, porque en la época que está situada la obra, te describe muy bien lo que era la mayoría de las mujeres en esa época. Entonces, aparte, trabajar, salir a trabajar, ¿para qué si el marido le proporcionaba todo lo que ella quería? Evidentemente, en la casa pantalón. Y estudiar, ¿qué sé yo? Ni se le pasaba por la cabeza. Aparte, ella era la señora D. Ese era su papel. Hay un momento en la obra en que él se lo dice. Que ella tiene que estar conforme con eso y contenta con ir al teatro. Se la tan aburrida. Yo que estoy atraya mucho a eso. Claro, tenía que crear algo, aunque sea para creérselo, para motivarse. Claro, exactamente. Con eso ella se divertía, disfrutaba y crea toda una serie de confusiones infernales. Pero a su vez, después hay otra trama por detrás, que suceden cosas interesantes, que no las voy a contar, porque tenés que ir a ver la obra, porque si no, no te estoy contando todo. No, no. Pero hay toda... No, pero engancha, engancha. Sí, sí, sí. Hay toda una trama policial también, a su vez, atrás de todo eso. Por eso, ellos tres están mucho en escena, tienen mucha letra. Hay algo que rompe con esa estructura. Sí, 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 sí. De que no pasaba nada, de repente pasa de todo. Sí, pasan muchas cosas. Es como cuando estoy haciendo la cola de un banco, que digo, uuuh, esto es tan aburrido. A veces desearía que viniese un ladrón, que apuntara y quisiera poner boca al piso, como para que rompa un poco esa estructura. Algo para contar. Bueno, ella va a tener mucho para contar después de sus hijos. No tiene hijos tampoco esta mujer, nada, o sea que no. Sí, la verdad que es muy aburrida su vida. Recrea historias que son todas inventadas y el marido está acostumbrado ya a eso. Sí, 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 él la va descubriendo. Bueno, llega hasta a llamar a un médico porque ya piensa que lo de ella es patológico. Pero también tiene el perfil de ser una persona que le pones cosas a la vista, como para que se dé cuenta y no las ve. No, él no, él no ve nada, no, 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 no. Entonces, ella sale en búsqueda de algo, de una aventura. De adrenalina, de adrenalina. Ocuparse de algo, de algo, y claro, no se le da por ocuparse de algo útil, qué sé yo. No sé, podría haber hecho caridad, por ejemplo, una dama de caridad, pero si a qué no le gustará, qué sé yo, es una mujer joven también. Sí, pero aparece y te pone un objeto acá y te genera una... Ah, sí, sí, claro, no, sí, le va generando toda una intriga al marido, tanto como porque el marido ponga un poco de atención en ella también, porque se ve que mucha bolilla no le da, el marido está en la suya. Y pretende que ella cumpla ese papel de figurita, digamos, de la mujer de... Entonces, sí, sí, él le va... Como el cómo pasa, porque todavía pasa. Y sigue pasando, sí, 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 sigue pasando. Porque los cambios, vos viste, no se dan de golpe, así todo cambia. O sea, hay algunos estratos sociales, son cambios muy graduales. Son pocas las mujeres ya que no trabajan. No, pero yo lo que escucho todavía es hombres que pretenden esto. Ah, sí, ellos como a pretender van a pretender. Sí, 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 sí. No van a tener mucha suerte. Noto que pasa mucho en ese estatus social, porque por ahí cuando estás en un estado más abajo, te pasan muchas cosas con las que te tenés que enfrentar a diario. Sí, lógico, ella, por eso te digo, tiene un pasar económico. Ella está todo arreglado, no tiene que preocuparse, claro. No tiene que preocuparse, y tiene que recrear escenas de cosas que no sucedieron. Que no sucedieron nunca, ni van a suceder, y bueno, inventa, inventa mentiras. Vamos a contar mentiras. La defensa. La hora, sí, todo octubre, todo el mes de octubre, y contraatacaremos el año que viene, tal vez. Porque noviembre por ahí es un mes, viste, medio bajo, noviembre, diciembre ya. ¿Diciembre ya? Sí, sí. Y noviembre por ahí también empieza todo el tema de las graduaciones y demás, entonces ya no tenés tanto público. Y algún viajecito que hacemos algunos de nosotros, la vez en para diciembre. Eso le pasa. Bueno, le recomiendo entonces a la gente que vaya a ver, vamos a contar mentiras, se van a reír mucho. Sí, me encantó. Sí, la fuimos a ver de principio a final. Me llamó la atención los chicos, como se rían. Chicos chiquitos, ¿eh? Y chicos jóvenes, porque por ejemplo fueron los compañeros de Amanda, que son chicos que no han visto nunca este tipo de teatros. No, ustedes tampoco, pero estos son todos chiquitos. Y les gustó, y les gustó. Se rieron mucho. Así que bueno, vamos a contar mentiras, vayan a verla. Vayan a verla todos los viernes a las 9 de la noche en Salama. Y te recordamos que estamos sorteando entradas para esta obra, llamanos al 424-2769 y te damos dos entradas para que vayas a ver este viernes a las 9 de la noche. Vamos a contar mentiras. Quien está con nosotros, Susana Ferrari, actriz de la obra. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, ¿eh? En un gusto. Un gusto. Igualmente. Un beso.